Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si logras amar y también soñé que si hay que triunfar mi orgullo aferrado yo tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia el rumbo encontraré y tendré valor paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal y aunque fuese un sueño, lo sentía junto a mí sé que estás ahí, que te encontraré aunque tarde una vida yo jamás renunciaré un día llegaré, no importa la distancia el rumbo encontraré y tendré valor paso a paso miré y persistiré a cualquier distancia yo el amor alcanzaré vas a hallar toda gloria del orgullo y del valor el poder de un héroe está en su corazón un día llegaré, no importa la distancia un día llegaré, no importa la distancia y junto a ti estaré con tu resplandor paso a paso iré paso a paso iré y persistiré y persistiré por cualquier distancia yo tu vida y tu amor eso y de mí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver